¿Cuál es la canción de Muevete? Es una canción que empecé a hacer en el piano, chiquito, tenía por ahí 16 años, la hice. Y en esa época tenía una banda, no me pararon bolas con la canción, con toda la vida que tenía. Y después salía a buscar con quién armar la banda, que después se volvió Estados Alterados. Y pues ya estaba, había una estructura, ya tenía una melodía y todo, estaba el riff y todo lo de la canción. Terminé diciéndole a Elvis que hiciera la letra, faltó una estrofa y después le hice yo el pedacito de la estrofa. Y hubo un momento en el que ya necesitábamos como que algo pasara con mínimo dos canciones y grabamos Muevete y El Velo. Eso fue con Víctor García en el estudio que él tenía que se llamaba Mimix. Es una persona bien importante como para la historia del rock en Colombia. Se te ocurre algo, quisiera que sí, solo por saber que no me dirí ni con la pared. Mirar sobre atrás y tu mundo es tan gris, trata de sentir más allá de mí. Bueno, El Velo nació parecido, además en la misma época, antes de que Estados Alterados existiera. La hice en este piano, que es donde he hecho yo creo que el 90% de todas las canciones que he hecho. Empecé haciendo como una estructura, haciendo todo y tarareando encima, que es como la manera como hago las canciones, es como guachu guachu encima, empiezo a cantar. Y nos sentamos Elvis y yo en mi casa un día, bueno, tenemos que hacer la letra de esta canción. Nos sentamos, fueron por ahí cinco minutos los dos como mirando para los lados, oían grillos de todo al fondo, no pasaba nada. Él me preguntó, ¿se te ocurre algo? Y yo, eso, escribí eso. Y empezó, tran, yo después le respondí, quisiera que sí. Después, solo por saber que no me dirijo a una pared, y arrancamos a hacer así toda la canción. Hubo otro momento en el que no supimos qué más hacer. En esa centro, Andrés, mi hermano, le preguntamos, Andrés, una palabra, y el grito por allá, frialdad, eso, frialdad es la palabra. Y después dijimos, que jamás pensé, y así se armó toda la canción. La verdad, todo lo que yo he hecho, y mi vida está muy marcada con todo lo que pasó en Medellín, porque fueron muchos años en los que, no sé, mucha violencia y muchas cosas. Del 88 al 93, gente conocida de amigos, fueron por ahí 300 muertos. Si te ocurre algo, ¿qué será que sí? Solo por... ¡Gracias! ¡Gracias!